Bienvenidos a Rolima Sur. Si eres un apasionado en la agricultura y la ganadería, estás en el lugar correcto. Te invitamos a explorar nuestra amplia gama de equipos diseñados para satisfacer tus necesidades específicas. En esta zona estamos los molinos de mayor capacidad. Estos dos molinos son de 200 kilogramos por hora y de 300 kilogramos por hora. La acción de las moliendas de estos tres molinos es de martillos y zarandas. Y para procesar el principal alimento del ganado, tenemos picadoras de forraje eléctricas y gasolineras. Y por esta zona estamos con los molinos eléctricos. Tenemos molinos para granos secos, tenemos molinos para granos húmedos. Tenemos un molino dual que cumple las dos funciones, para granos secos y para granos húmedos. Por esta zona contamos por un molinillo pulverizador, especialmente para condimentos, especies, hojas secas y granos secos. Y acá está un extractor de jugo de caña por la acción de un trapiche. Y acá tenemos un molinillo premium para la acción de granos húmedos. Y por acá las plenizadoras con tablero de control, sin tablero de control y que tienen una productividad de 5 kilogramos por hora. Y eso no es todo. Por cada compra en tienda participarás de la ruleta ganadora. Agenda tu visita ahora. Mi nombre es Roel Quirón Reyes, ingeniero en nutras alimentarias. Yo, personalmente, te atenderé. Los esperamos en la calle Bélgica 178 en el distrito de Atevitarte, Lima.